Si me quedo, esperen al segundo grupo, no es uno de ustedes. Jueves 19 de septiembre del 2024, hoy nuevamente tocó otro día con los muchachos, jugué con el pelotón, ya mi tercer intento consecutivo de rogar con los muchachos sin descolgarme, o sea, hace dos semanas fui al pelotón después de muchísimo tiempo y solo aguanté 20 minutos, pero ya la segunda semana me fue un poquito mejor y ahora pues tenía toda la intención de que me vaya todavía mejor, aguantar más tiempo con los muchachos. Entonces, bueno, lo primero que hice, me desperté un poquito más temprano, yo estaba notando en las últimas rodadas aquí con los muchachos que yo llegaba muy frío, entonces hoy día decidí salir, digamos, 4 y 10 más o menos de mi casa y hacer unos 20, 30 minutos de pedaleo fácil porque lo usual es que yo llegue al pelotón con 10 minutos de pedaleo, o sea, ni bien empezamos a hacer los primeros acelerones, yo ya sentía las piernas reventando, entonces dije, no, voy a tratar de hacer un cambio ahí y voy a salir más temprano, a rodar un poquito más, cosa que ya llego con las piernas un poco más listas. En el camino me encontré ahí con Juan, casi que ya nos fuimos juntos, pero bueno, este fin de semana ha habido ciclismo, entonces yo, digamos que también he estado atento a lo que ocurría ahí en Canadá sobre todo, porque ha habido dos clásicas, la clásica de Quebec y la clásica de Montreal. Canadá es un país muy bonito, o sea, hay estas carreras, digamos que por tradición, yo no las he visto mucho en años anteriores, pero este año sí las quise ver, son carreras muy parecidas, el paisaje es muy bonito, o sea, Canadá es un país, pues, este, bueno, yo tengo varios amigos que han emigrado allá, ¿no? El primero que me viene a la mente es mi amigo Mario, que por cierto creo que es también televidente del canal, yo le mando un saludo, creo que nunca me dejó un comentario, pero al WhatsApp sí me escribe de vez en cuando algo relativo a los entrenamientos. Y mi amigo, por ejemplo, él le emigró desde hace mucho tiempo, ¿no? Somos amigos desde el colegio, luego en la universidad también compartimos estudios, luego se puso a trabajar y en algún momento decidió irse, pues, a Canadá, pero él no ha sido el único, porque también mi amigo Fabricio de la universidad también vive por allá en Canadá. Después mi amigo Alex de la universidad también, tengo un amigo de la niñez de la selva que también se fue allá, mi prima hermana también vive por ahí, o sea, mucha gente, yo también en algún momento dije, si voy a emigrar podría ser Canadá una opción, pero después dije, no, el frío, si acá en Lima no soporto los 14 grados que tenemos, en Canadá pues iba a ser peor, ¿no? Ahí el invierno es menos 20 grados. Pero bueno, ahorita Canadá está en otoño, verano, otoño, entonces por eso que las carreras se dan en esta época, ¿no? Son dos carreras, una que se da el viernes y la otra que se da el domingo. Bueno, la participación es prácticamente la misma, este año creo que ha habido un buen Starlist, estaba Pogacar que todo el mundo quería ver, y las dos carreras son muy parecidas, o sea, más o menos tienen 200 kilómetros aproximadamente, son carreras largas, se hacen en la ciudad, en circuitos urbanos de más o menos unos 12, 13 kilómetros, al cual se le da muchas vueltas, ¿no? O sea, es como si fuera un criterio, pero enorme, ¿no? O sea, con formato de clásica. Y la del viernes, que fue la de Quebec, yo la vi, pero bueno, no las vi completas, o sea, están colgadas en el YouTube, las encontré por ahí, y lo que hice fue revisar, avanzar ahí el puntero, para tratar de ver en qué momento empezaba la acción, ¿no? Entonces la primera que fue la del viernes, lo que recuerdo es que, bueno, había una fuga, como, bueno, siempre hay fugas, pues, en todas las carreras, es parte del juego ciclístico, de la táctica. Bueno, no en todas partes, ¿no? Porque, claro, o sea, digamos, el modo profesional de correr las carreras es así, ¿no? Pero justo, me acuerdo, hace unos días vi una entrevista a un chico colombiano, Diego Pescador, que él es un sub-23, creo, ¿no? Pero creo que es la nueva contratación, un nuevo fichaje del Movistar, me parece, todavía no está confirmado, pero eso es lo que yo había escuchado. Y justamente este chico lo entrevistaba otro muchacho, también muy joven, ahí español, le preguntaba sobre las diferencias entre correr en su país, en Colombia, y correr en Europa, y él lo primero que mencionaba es justamente eso, ¿no? Que el primer cambio que notó es que cuando se fue a Europa, la forma de correr es distinta, el pelotón no corre tan alocado, o sea, se dan fugas, obviamente cuando se forma una fuga hay una lucha, ¿no? Eso es normal. Pero una vez que la fuga está consolidada, entonces el pelotón le da espacio, le da tiempo, le da margen, para que después ya cuando se acerca el final de la etapa o de la competencia, ya el pelotón empiece pues a hacer sus cálculos, empiecen a ver qué equipo que está ahí en el pelotón está interesado en acortar esa brecha, y según eso se da dando el juego, ¿no? Entonces él decía que en su país, y eso también pasa pues en cualquier otro país, supongo acá en América o en el ciclismo amateur, ¿no? O sea, las carreras son distintas, son palo tras palo desde el inicio hasta el final, o sea, es una guerra de fuerza bruta, digamos, donde no hay pues un juego táctico propio del ciclismo, ¿no? Entonces eso es lo que el chico comentaba, ¿no? Y bueno, esta carrera, la de Quebec, fue así, una fuga que después el pelotón ya cerca meta neutralizó, y el final fue creo que un sprint, digamos, en grupo grande, que ganó Michael Matthews, que ya es la tercera vez creo que ganó esta carrera, y la del domingo fue un poquito más interesante en mi opinión, ¿no? Porque el circuito ya era ligeramente distinto, tenía un poquito más de desnivel que el anterior, en la anterior creo que solamente había un repechito cortísimo de menos de un kilómetro que no era muy duro, pero en esta de acá ya creo que la cota más importante, más dura, más determinante, era una de 2.6 kilómetros al 5, 6%, o sea, más o menos, yo me lo imagino como un dunas quizás, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ahí ya se puede hacer un poquito más de daño, pero igual no es algo tan duro como para generar diferencias entre los rivales, ¿no? Los contendientes, entonces ahí sí se vio algo más interesante, también hubo una fuga que se neutralizó, y no sé, yo diría que a falta de 50, 40 kilómetros el UAE se puso a trabajar para Tadej, puso un ritmo muy duro con todos sus gregarios, con el objetivo de dejar ese grupo selecto ya lo más reducido posible, para que cuando ataque Tadej ya no haya forma de perseguirlo, o sea, ya no haya gregarios que puedan ayudar en la colaboración, que puedan colaborar en la persecución. Y eso fue más o menos lo que pasó, o sea, el UAE se puso a tirar muy muy duro, al final quedó un solo gregario, no me acuerdo quién era, creo que fue Adam Yates, no me acuerdo muy bien, pero la cosa es que ya cuando estaban en la cota, Tadej Pogacar atacó como suele hacerlo, a full gas, abrió una brecha de unos 10 segundos, 15 segundos, coronó y de ahí ya se fue, y obviamente pasó lo que el UAE estaba tratando de que suceda, ¿no? Entonces quedó Tadej por delante, por detrás empezaron a perseguirlo, pero ya el grupo perseguidor eran ya no tantas unidades, no había gregarios para trabajar, estaban digamos todos los jefes de filas, y entonces eso obviamente siempre genera, no sé si llamarlo confusión, o digamos, no se entienden con tanta facilidad para hacer la persecución, porque obviamente nadie quiere trabajar para el otro, ¿no? Entonces muy bien trabajado lo que hizo el UAE para dejar a Tadej por delante y de ahí Tadej se puso a rodar como ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? A falta de 23 kilómetros se fue en solitario y llegó y ganó, pues, ¿no? O sea, esta carrera sí me gustó más porque obviamente se dio ese trabajo del UAE que se vio claramente lo que iba a suceder, finalmente Tadej terminó de hacer el trabajo y fue una carrera muy bonita, ¿no? Pero ya con esto pues Tadej queda como candidato número uno para el mundial de Suiza, que ya empieza este fin de semana, creo que este fin de semana son las competencias contra el reloj y el próximo fin de semana ya es la ruta en línea, ¿no? Entonces creo que Tadej es el principal candidato, bueno, Matthew Van Der Poel también, yo creo que Renko también, o sea, el circuito de Suiza no lo he visto al detalle, no sé cuántas cotas hay ni de qué distancia ni de qué dureza, pero he visto un videíto por ahí de un reconocimiento que unos chicos hicieron y la verdad que el circuito es una maravilla, o sea, eso sí, en Suiza cada vez que yo veo el tour de Suiza los paisajes son impresionantes, ¿no? Ahí tengo mi amigo Carlos también, mi amigo Carlos que él vive allá, ya emigró hace varios años, él trabaja ahí en una transnacional y vive ahí y él tiene pues este el gusto de poder pedalear por todos esos sitios que yo veo en la televisión, no más que este fin de semana voy a ver cuando empiece el campeonato, ¿no? Y bueno, pero la dureza de ese circuito, a ver, no tiene pues altísima montaña, ¿no? Pero yo creo que es un circuito sí medianamente duro que se puede ajustar para varios contendientes. A ver, un paréntesis, aquí, bueno, ya llegamos al sprint, yo felizmente aguanté la rueda hasta ahí con mucho esfuerzo, pero ya me vi en una situación mejor que el jueves pasado, que el jueves pasado ya llegué súper muerto, al menos aquí, por lo menos hice el intento de sprintar, pero la verdad que llegué mal posicionado, quedé muy adelante, muy pronto, y ya al momento de pararme sprintar faltaba mucho, faltaban 100 metros, o sea que no estuve bien colocado, pero bueno, mejor que el jueves pasado sí estuve, ¿no? Pero bueno, como decía, cerrando el paréntesis, entonces en Suiza pues el Mundial va a estar muy interesante, hay varios candidatos, yo creo que Pogacar es el número uno, Van der Poel está más flaco, ha adelgazado de manera bastante notoria, parece que quiere conservar su Mayotte Arcoíris y vamos a ver si lo consigue, pues, ¿no? Eso la primera carrera que vi, que me llamó la atención fue el Campeonato Nacional Español de Gravel, ¿no? Una carrera muy bonita, un circuito bastante interesante, bastante trocha, subidas, bajadas, no excesivamente duro, creo que fueron como 150 kilómetros, 140 con algo de 2.500 de desnivel, o sea, una dureza intermedia, digamos, pero justo pensaba, ¿no? Acá Campeonato Nacional de Gravel en esa modalidad, ojalá que algún día se haga, ¿no? Claro, ahorita hay poca gente que lo practica, pero sería interesante, ¿no? Ahí en el interior del país hay buenas pistas de Gravel, aunque claro, yo se lo veo difícil, pues, ¿no? Si la federación tiene complicado hacer el campeonato de ruta, que es la obligación que tiene, yo creo que va a ser un poco difícil hacer uno de Gravel, pero ojalá que el momento llegue, ¿no? Y bueno, ya, volviendo acá al pelotón, al rodaje, la verdad que hoy día me fue mucho mejor, como dije, hice un par de cambios, el primero es el que mencioné, ¿no? O sea, dije, voy a calentar antes, porque eso de llegar tan frío a empezar ahí con este rodaje que es tan, tan exigente para mí, no me estaba ayudando, entonces dije, voy a rodar más, rodé como 30 o 40 minutos antes de llegar ahí al grifo, entonces creo que eso me ha servido, ¿no? Después, digamos, el segundo cambio que hice, bueno, fue un poco sin querer también, pero llegué más fresco al día de hoy, porque el lunes, por ejemplo, no corrí, me descansé completo, el martes no salí a la calle, no pedaleé porque estaba mojado, hice rodillo muy fácil, el miércoles quise hacer milimétrica, también estaba mojado al amanecer, entonces no salí, hice rodillo sumamente fácil y llegué con un poquito más de piernas al día de hoy, eso es lo que he sentido, ¿no? Por eso es que también creo que me fui un poquito mejor. Y después, el último cambio que hice, creo que también fue un poco de actitud, ¿no? Eso es muy importante, o sea, si bien es cierto en estos deportes de endurance, de resistencia, son deportes de mucho fitness, o sea, las piernas, los batios, tienen que ver, pero la mente también, pues obviamente, o sea, siempre mente y cuerpo trabajan en armonía, ¿no? Obviamente, fisiológicamente hay ciertos límites, pero si uno no tiene pues una buena predisposición para lo que está haciendo, la fisiología no va a acompañar, ¿no? Entonces, al revés también ocurre lo mismo, si uno está altamente motivado, si pone foco en las cosas importantes o en cosas positivas, lo más probable es que la fisiología también te ayude un poquito, ¿no? No al punto de hacer cosas pues que están fuera de tu alcance, pero sí a manejar mejor los momentos difíciles. Entonces yo me he dado cuenta pues que en todos estos rodajes, y además lo he mencionado siempre, yo voy al jueves y voy con mucho miedo, ¿no? Miedo a descolgarme porque sé que para mí es un rodaje sumamente duro, ¿no? Pero dije, eso no está bien, pues debería ir con una actitud un poquito más positiva. Entonces eso, el día de hoy dije, voy a ir sin preocuparme de si me descuelgo o no, no voy a estar concentrado en el dolor de piernas ni en lo rápido que van los chicos, sino voy a concentrarme pues en lo que sí me ayuda, ¿no? Es estar bien posicionado, estar bien a rueda, cubrirme del viento, evitar tirones. Acá un paréntesis, esta fue ya la parte final donde había dos fugados, estaba Álvaro, que había hecho un montón de ataques y este era el último ataque que hizo, estaba con un compañero de fuga. Y yo no sabía si había sprint en el tontormo, pero la cosa es que dije, no, ya yo, como Álvaro ha estado muy atacante últimamente, hoy día y el jueves pasado dije, no, yo voy a neutralizar esa fuga, voy a colaborar al menos para neutralizar la fuga de Álvaro, ¿no? Por eso es que hice un último tironcito, ahí el que se está viendo, para tratar de alcanzar a los dos fugados y creo que sí los alcanzaron, no estoy en todo seguro. Ya después hablando con Álvaro me dijo que él no eran ataques, estaba haciendo sus series, entonces bueno, ya todo bien, ¿no? La cosa es que bueno, ya hasta ahí llegué y ya de ahí ya me puse a soltar piernas. Pero bueno, como decía, entonces cambié un poquito la actitud, me centré en las cosas positivas, en lo que sí me sirve, en estar bien ubicado. La verdad que hice, dejé muchos huecos también, eso es cierto, ¿no? O sea, que me disculpen los chicos del pelotón, dejé muchos huecos porque había momentos en los que ya estaba yo muy al límite y necesitaba recuperar un poquito y tenía que abrirme, soltar, pasar para atrás y en esos segundos donde soltaba el ritmo podía recuperar y podía seguir, ¿no? Obviamente eso no conviene al grupo porque había alguien que se perjudicaba al tener que cerrar esos huecos, ¿no? Pero bueno, en mi caso puede ser necesario que haga eso, ¿no? Pero en general el rodaje bien, creo que mejor que estos últimos días y bueno, me ha dejado contento. Entonces el próximo jueves voy a ver si sigo progresando, ¿no? Ahora sí, a la casa y a trabajar. Amén, amén, dame todo el pago, el pueblo unido jamás será vencido, el pito… Amén. Amén.